¡Sean misericordiosos como su padre es misericordioso! ¡Ya volvemos! ¡Suscríbete al canal! Solo a ti se te ocurre que las cucharas son aviones Y que mis cucos se van con besos y soplidos ¿Cómo está eso que no le temes a los monstruos, pero el chiflón te espanta? No entiendo, ¿por qué eliges el pedazo más chiquito chamuscado de las comidas más ricas? Y solo te acuerdas de mis otros nombres cuando estás bravita ¡Ama María Fernanda, mi padre! Sí estás bien chifladita, mami Eres la que más disfruta los triunfos que no son tuyos Ser mamá es la locura más sincera, pura y hermosa que existe Por eso en cada vaso de juice celebramos esa locura que nos une Esa locura que es nuestra favorita Que nos ha acompañado por años y que sabe bien en cualquier momento Juice, amor con sabor a fruta Se quedaban en la almohada, en el cepillo, en las manos de mi novia Me moría de la vergüenza Es como si mi cabello se estuviera cayendo a pedazos Por eso probé Tío Nacho Arbolaria No es que se hagan de dos buenos Todos queremos que nos vean bien Y el cabello para mí es fundamental Hoy mi cabello se quiebra menos No sé si será la jalea o las hierbas Pero me está funcionando Mira, no se rompe Tío Nacho, el rey de la jalea real Que da nueva vida a tu cabello Arma tus juegos de 7 piezas en Ashley Furniture Home Store Juegos de 7 piezas para que puedas renovar por completo tu sala, comedor y dormitorio A precios asombrosos En abril, Lucky 7 de Ashley Furniture Home Store Transforma cada espacio de tu hogar con 7 piezas de la mejor calidad Del 1 al 30 de abril, arma tus juegos de 7 piezas Ven a majadas y nuestra nueva tienda en Real La 10 frente a Zona Pradera Ashley Furniture Home Store La tienda de muebles y decoración más grande en Guatemala Hola Chavo De lunes a viernes El Chavo del Ocho ¿Te pasa algo Chavo? ¿Por qué se desmayó Kiko? Pues porque lo besó Pati Mijita, ¿cuántas veces te he dicho que la señorita Kiotilde no es una bruja? ¿Cuántas veces? La señorita Kiotilde es... Una locura Una belleza La reina de esta vecindad De todas las vecindades del mundo El Chavo del Ocho Lunes a viernes 20 horas Canal 13 ¡Alegra tu vida! Crea en mí, oh Dios Un corazón limpio Renueva dentro de mí Un espíritu firme Continuamos ¡Alegra tu vida! ¡Alegra tu vida!